por qué te acuerdas que te dije que estaba chateado con un yuma que era de la india y que me había dicho que él era chef y que tenía un restaurante bueno le pedí que me mandara un vídeo cocinando y vio lo que me mandó a mí muy aquí en cuba que no tenemos petróleo y en la india lo coge para freír este aceite ha pasado de generación en generación y es un aceite milenario ya me dio cuántos kilómetros recorrido ha tenido ese aceite dios mío tú vas a ver que al final yo voy a terminar teniendo confianza en la revolución porque yo no tengo suerte dios mío viste van esto te pasa por burlarte de la gente te burlaste del culito mal hecho de la muchacha mira te pasó que por cierto descubrí que el cirujano de ella fue el mismo escultor que hizo la escultura de bonito fidel y se cruzó el mismo molde hay